El gobierno colombiano ya analiza las primeras medidas por abuso de niños en planteles educativos. El Bienestar Familiar propuso endurecer los criterios para la selección de los profesores en todo el país. Ante el Congreso de la República, su directora Elvira Forero rechazó este atentado contra la población infantil, declarando que sólo el año pasado se registraron 502 casos en centros educativos. Sin pretender involucrarse en competencias de este sector, añadió que es urgente tomar cartas en el asunto, conceptuando que todos los lugares deben ser de protección de los niños, llamando a denunciar, evitando más explotación y abuso para los menores. Concluyó que estos hechos son muy graves, reiterando que los niños tienen que estar protegidos en todas partes, en sus casas, en sus colegios, en el centro de salud, en el parque. Lo que nos falta por hacer es enorme. Las noticias se ven por Téamiga Internacional.